Música ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro deporte, tiempo de actualidad deportiva aquí en Ciudad Real Televisión en el que como cada lunes vamos a repasar la crónica del fin de semana una jornada que no ha sido tan buena en cuanto a resultados como lo fue la anterior pero en cualquier caso aquí estamos como siempre al pie del cañón para contarles qué tal le ha ido a nuestros equipos, qué tal le ha ido a nuestros deportistas hablaremos del Alarcos del Manchego por supuesto también hoy hablaremos de baloncesto y en concreto del básquet Cervantes Femenino que además va a ser protagonista en el partido de la semana ya saben lo podrán ver íntegramente este lunes a partir de las 9 y media de la noche pero vamos por orden, comenzamos con Balonmano Música En un fin de semana en el que ha descansado el caserío en el grupo F de Primera División Nacional porque le tocaba jugar contra Balonmano Aguilar que es un equipo que se ha retirado de la competición todos, absolutamente todos los focos los hemos puesto en el Vestas Balonmano Alarcos en División de Honor Plata que se desplazaba hasta la cancha de Handball Bordils con el objetivo de mantener esa buena dinámica de partidos consecutivos sin conocer la derrota pero cayó en pista catalana, esta es la crónica El Vestas Balonmano Alarcos vio truncada su excelente racha de 9 jornadas consecutivas sin perder en la cancha de Bordils donde este sábado caía derrotado por 33-28 no le salieron las cosas a los ciudadarealeños en el segundo desplazamiento más lejano de la temporada en una pista muy complicada en la que los manchegos no han conseguido vencer después de cuatro temporadas en División de Honor Plata Lo mejor de la Alarcos llegó en el primer cuarto de hora de partido en el que los ciudadarealeños pudieron situarse con una renta favorable de cuatro tantos a partir de ahí Bordils pasó a dominar el juego ante una defensa manchega que esta vez no estuvo al nivel de jornadas anteriores y terminó encajando esos 33 goles Pese a la derrota, el Alarcos mantiene la distancia con respecto al líder y es que la vigésima fue una jornada en la que una vez más hubo muchas sorpresas en esta apasionante División de Honor Plata ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Veíamos ahí también todos los resultados y cómo queda la tabla clasificatoria en la que por fortuna no hay cambios por lo menos en la distancia del Alarcos con respecto al líder de la tabla clasificatoria que también se ha dejado puntos, también ha perdido en esta última jornada y este encuentro entre el Vestas Balomano Alarcos y Club Humboldt Bordils es de lo que vamos a hablar a continuación con protagonista aquí en el plato de Ciudad Real Televisión con uno de los jugadores del Balomano Alarcos que estuvo presente en ese encuentro Gonzalo Almanza, Gonzalo bienvenido que además es tu debut aquí en la Televisión Municipal de Ciudad Real un placer contar contigo aquí y hoy Muchas gracias Bueno, desplazamiento complicado a Bordils una pista siempre difícil en la que el Alarcos no había conseguido ganar en las tres temporadas anteriores y en esta tampoco Bueno, la verdad que sabemos que va a ser un partido muy complicado ya desde el inicio intentamos estar dentro de la dinámica del juego pero bueno, conforme fue pasando el partido tuvimos un par de rechas positivas en las que tuvimos la suerte de irnos casi a cuatro goles de diferencia en el minuto 15 o así de la primera parte pero bueno, llegado ya al descanso conseguimos ir empatados al trino de los 30 primeros minutos empate a 16 creo que fue y en la segunda empezamos un pelín más limitativos encajamos muchos goles para los que estamos acostumbrados y bueno, pues al final no fuimos capaces de llevarnos nada positivo de Bordils ¿A qué se debe? porque es verdad que sobre todo en esos primeros 15 minutos yo creo que el equipo estuvo muy bien también defensivamente logró ponerse a cuatro parecía que el partido se podría encarrilar a vuestro favor pero es verdad que ahí Bordils da un paso adelante y sobre todo defensivamente os cuesta un poco más pararles Sí, también sabemos que la división de no es plata masculina es una categoría muy complicada en la que ya de por sí la racha que encadenábamos era muy sólida ya que no perder en nueve jornadas era algo que no pensábamos creo que tenemos un equipo muy bueno y con muchísimas variantes pero llegado ya el décimo partido pues tocó también ver la otra cara de la moneda como dices, no estamos acostumbrados y como te comentaba antes a encajar tantos goles creo que fueron 32 o 34 en contra que es una cifra que nos parece muy grande ya que estamos acostumbrados a recibir cifras mucho menores y bueno pues sí, la segunda parte intentamos salir igual que la primera a por todas era nuestra idea traernos de vuelta los dos puntos a Ciudad Real pero bueno, no fue posible y bueno, pues nos toca esta semana encima una semana bastante larga y distinta ya que el miércoles recibimos a Antequera el balón de Antequera por el partido aplazado de la primera vuelta y luego el sábado también tenemos el partido contra Cisnes aquí en casa es lo único bueno que tenemos los dos seguidos en el Quijote e intentaremos conseguir los cuatro puntos que tenemos pendientes ¿Ese era el de Bordils el segundo viaje o el segundo desplazamiento más largo de toda la temporada? ¿Pudo pasar factura de alguna manera o no tenía por qué? Bueno, yo creo que eso ya es buscar excusas creo que es cierto es decir, no tenemos que negarlo lo que creo que fueron casi 24 horas de bus entre el viernes y el sábado salíamos de Ciudad Real a la una de la tarde y llegamos allí a Bordils casi a las dos de la merugada y luego la vuelta también fue mortal salimos a las nueve de la noche y llegábamos casi a las ocho de nuestras casas entonces sí que es cierto que todo cuenta también en el estado físico de los jugadores necesitamos estabilación por cien y luego es lo mismo tener un desplazamiento de dos o tres horas que uno de casi doce de ida y otro doce de vuelta pero en el fondo llegas al partido intentas concentrarte lo antes posible salir a por ellos y bueno, pues no fue lo que queríamos pero bueno, nos toca seguir trabajando sabíamos que esto tampoco iba a ser fácil la división de una plata masculina es muy complicada por suerte también tuvimos que tanto Nava como el resto de nuestros perseguidores menos Segundo no puntuaron entonces dentro de lo malo podemos sacar esta conclusión positiva de que seguimos estando a cinco puntos de Nava con un partido menos y bueno, pues tanto Segundo como Torre la Vega y el resto de equipos que tiene esta cisne en los que, bueno, pues intentaremos estar bien en los partidos que nos vienen y pues ir a por ellos Sobre lo que mencionas sobre la derrota del líder de Balomano la Nava ¿da más rabia el haber perdido en bordil pensando que se le podía haber recortado algún punto? Está esa doble vara de medir en la que podemos pensar que, claro, que da rabia porque cuando nos comentaron en el vestuario después del partido los resultados de la jornada vimos que Aranda había sido capaz de ganar en casa a Nava y pues eso, pues nos da ese pelín de rabia porque si conseguíamos los dos puntos que teníamos aquí pendientes en Ciudad Real el miércoles íbamos a ser capaces de ponernos solamente a uno y de reducir esa renta de tres puntos tan solo a una sí que ya empezábamos a conseguir el resto de victorias pero bueno, también dentro de KB lo bueno es que llegaba a ganar Nava y se nos ponía ya bastante difícil la cosa También al final es con lo que uno se quiera quedar porque esa derrota de Nava en Aranda quizá le da más valor todavía al punto que vosotros cosechasteis allí en Villa de Aranda Exactamente, creo que Villa de Aranda es una pista en la que, bueno Van a ganar poquitos en lo que queda Poquitos van a puntuar allí ya la primera vuelta los puntos que cosecharon fueron la gran mayoría en casa y bueno, pues la verdad que se han reforzado muy bien en este mercado invernal y bueno, pues intentarán allí ganar todo lo posible para poder eludir el descenso Bueno, como decías antes esta semana es un poco atípica para lo que suele ser vuestra competición habitual porque vais a jugar partido en tres semanas es el aplazado del que hubiera sido primer partido del año contra Antequera aquí en el Quijote Arena ¿Da tiempo a recuperarse después del viaje a Bordils y todo eso? Sí, yo espero que ya tanto hoy como mañana que tenemos los dos primeros entrenamientos de la semana seamos capaces de pasar página de pensar que hay que volver a empezar de nuevo que estamos ahí es decir, que no hemos perdido casi ningún partido desde octubre o noviembre que es muy complicado en una categoría como la que estamos no cosechar dos resultados negativos y bueno, pues intentaremos estar al 100% yo creo que da tiempo más que de sobra intentaremos ya desde hoy centrarnos en el entrenamiento y en los puntos débiles del rival e ir a por los dos puntos ¿Te nos puedes contar de Antequera? ¿O todavía no te has parado a analizarlo un poco? Bueno, yo creo que Antequera es un equipo muy parecido al nuestro creo que tienen un equipo en el que el año pasado estuvieron vamos, yo lo veía desde fuera pero creo que era uno de los candidatos óptimos a subir directamente ya no solo la fase de ascenso a Sobal encima se han reforzado no han tenido los resultados que querían en la primera vuelta pero queda muchísimo están ahí abajo pero creo que tienen equipo más que de sobra para salir de ahí tienen una primera línea en la que quizá no tienen mucho lanzamiento exterior pero son grandes penetradores luego también tienen un pivote Jiménez que para mí el año pasado en Alcobendas era bueno, su anterior equipo era uno de los pilares fundamentales y luego tienen extremos buenísimos Mario Dorado Daniel Podadera creo que son jugadores de alto nivel luego también tienen una gran portería y bueno, pues es un equipo muy completo en el que también le gusta mucho correr y bueno, pues intentaremos ganarles y llevarnos los dos puntos que nos quedaron por ganar aquella primera jornada del 2019 y empezar una nueva racha que ojalá sea otra vez de otros nueve sin perder Sí, creo que quedan once jornadas por jugar sí, once o doce y ojalá y podamos encadenar otras nueve o diez tan buenas como las que teníamos y conseguir el objetivo que todos queremos Gonzalo y para ir terminando en lo personal ¿cómo te estás encontrando en este primer año de debut en división de Honor Plata? Bueno, no es fácil porque la verdad que el nivel de los porteros sube ¿no? Sí eso es lo primero ya no solo de los porteros yo creo que en sí al encarar uno contra uno o ver a los rivales creo que la dificultad no tiene nada que ver con la de primera nacional es cierto que me vino muy bien para rodarme en los dos años anteriores antes de mis 20 años poder jugar en esa categoría y dar el salto a división de Honor con 20 años no es fácil contando todos los jugadores de la plantilla de aquí de Ciudad Real soy el más joven que solo tiene fiesta con el equipo de división de Honor porque Alex Plata también dobla con el equipo de primera nacional de Bolaños y bueno pues poco a poco me voy sintiendo mejor sobre todo aprendo muchísimo día a día tanto por parte de mis compañeros como por parte del cuerpo técnico me lo ponen muy sencillo para ir puliendo pequeños detalles que ya van siendo fundamentales para poder coger minutos de responsabilidad y bueno pues yo estoy muy contento aportando mi granito de arena para conseguir el objetivo que todos los ciudadarealeños queremos que al fin y al cabo esto es un proyecto de la casa en la que yo por ejemplo me siento muy identificado yo creo que ya no solo a nivel de clubes sino también creo que todos cuando vemos a un equipo de Ciudad Real tan alto queremos que consiga lo máximo y pues yo como ciudadarealeño de cuna me siento muy orgulloso del proyecto en el que estoy inmerso y pues esperemos darle a nuestros vecinos muchas alegrías ojalá como un ascenso pensáis en ello piensas en ello yo creo que no hay día en el que no pensamos en ello es complicado irse a la cama y no y no haber pensado aunque sea cinco minutos del día en ello bueno más que nada porque todos los días entrenamos todos los días tenemos que nuestra sesión de gimnasio o la sesión de campo en pista con Javi y es muy complicado pensar en ello pero también tenemos que ser realistas es muy complicado sabemos que tenemos rivales de alto nivel como pueden ser Nava Sagunto Zamora es decir rivales de primer nivel que han estado jugando en la primera categoría del balomano español muchísimos años pero también estamos ahí nosotros queremos queremos lo máximo no renunciamos a nada creo que estamos muy cerquita ya del primer objetivo del primer mínimo objetivo que sería conseguir la fase de ascenso también ya de por sí parece sencillo pero permanecer en la división de honor plata no es nada fácil estamos viendo como por ejemplo te contaba Antequera que es un equipo que el año pasado aspiraba a todo aspiraba a ascender directamente a la división de honor plata masculina de esa división a la Sobal y luego al final en las últimas jornadas se le escapó por nada con Alcobendas que al final consiguió ascender directamente y luego la fase de ascenso que te comentaba pues tuvo mala suerte con Sinfín que luego fue el equipo que consiguió ascender en esa fase de ascenso de Segovia entonces yo desde mi punto de vista creo que tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas bien encima el balomano Alarcos suele hacer segundas vueltas muy buenas estamos en ello estamos en la dinámica de conseguir buenos resultados y dar muchas alegrías a los alarquistas y a los ciudadanos también porque somos un equipo de la casa intentamos que cada año bueno pues como yo por ejemplo se refuerce el equipo con gente de la casa desde aquí también invito a cualquier jugador ya no solo de la provincia sino también de la región que se sienta identificado con sus colores con lo que representa Castilla-La Mancha con lo que representa a nivel institucional el balomano aquí en nuestra región que nos ha dado todo que les invitamos a que prueben en nuestro equipo a que vengan a que se sientan uno más y pues eso pues a llevar el balomano Alarcos a lo máximo posible pues ojalá que así sea Gonzalo enhorabuena por la temporada que estéis haciendo y mucha suerte para lo que os queda por delante ha sido un placer Muchas gracias y enhorabuena bueno muchísimas gracias ya no solo por estar aquí también enhorabuena a vosotros por todo lo que hacéis por estar al día a día con nosotros porque parece sencillo pero no lo es y desde aquí pues también darte las gracias a ti que siempre estás muy pendiente de nosotros y nada pues encantado de estar aquí contigo Muchísimas gracias de verdad otra vez Gonzalo y ustedes quédense con nosotros porque esto continúa vamos a seguir repasando la crónica deportiva del fin de semana vamos con el fútbol En fútbol en el grupo 18 de tercera división también jugaba fuera de casa este fin de semana el manchego que visitaba un escenario mítico probablemente el más lustroso el más llamativo de esta categoría el salto del caballo de Toledo y ojo que los ciudadarealeños arrancaron un punto en la ciudad imperial justo reparto de puntos en el salto del caballo Toledo y Manchego empataron un partido en el que ambos equipos tuvieron serias opciones de triunfo pero que se quedó en tablas el encuentro tuvo varias fases la inicial estuvo dominada por los visitantes pero pasados esos primeros minutos de juego fue el Toledo el que asumió el mando del partido hasta que marcó el 1-0 en el minuto 36 por mediación de Manu Gavilán tras el descanso el manchego volvió a asumir el control del partido y a tener las mejores ocasiones como un remate de rares que estrelló en el palo los cambios mejoraron a los ciudadarealeños y fue una jugada de Antonio la que terminó en gol en propia puerta de Chato en el minuto 38 con la expulsión de Jordi Vidal el Toledo apretó de nuevo la portería defendida por Sergio pero no pudo deshacer el empate el único por cierto que se ha registrado esta jornada en el grupo 18 de tercera de Jordi Vidal de Jordi Vidal ahí veíamos también todos los resultados que nos deja esta última jornada en el grupo 18 de tercera división y cómo ha quedado esa tabla clasificatoria insistimos muy buen punto para el manchego en su visita al salto del caballo nunca es fácil puntuar allí y los de Sergio Inclán lo consiguieron no pueden decir lo mismo los dos equipos ciudadarealeños del grupo 2 de segunda división autonómica que jugaban en casa este fin de semana nos dimos una vuelta por allí con las cámaras de la televisión municipal de Ciudad Real para ver si les traíamos un poquito de suerte pero nada no hubo manera perdieron tanto el Atlético Puerta de Toledo como el Club Deportivo Las Casas el Club Deportivo Las Casas sumó este domingo la octava jornada consecutiva sin conocer la victoria confirmando así el mal momento que atraviesa el equipo casero que ha cosechado cinco triunfos tres empates y diez derrotas en lo que llevamos de competición esta vez fue la Unión Deportiva Santa Cruz la que se llevó los puntos del municipal elegido tras un partido en el que el conjunto de Fernando Garrido dominaba el descanso con 1-0 pero al que dieron la vuelta los visitantes en la segunda mitad para finalizar con 1-4 en el marcador si Las Casas lleva ocho jornadas sin ganar el Atlético Puerta de Toledo acumula ya trece partidos consecutivos sin victorias y ha perdido además los siete últimos por ejemplo el disputado este domingo en la Ciudad Deportiva Sur ante Poblete Iván Romero adelantó a los visitantes en el minuto 22 ya en la segunda parte empató el partido Alberto Blanco pero Tomás Arenas en el 80 puso el 1-2 que sería definitivo y en esta misma categoría grupo 2 de segunda división autonómica el que sí ganó fue el Ciudad Real Club de Fútbol que se impuso 1-2 en Villamayor y derrota también para el club deportivo manchego femenino en la liga regional que perdía por 0-2 su compromiso de este fin de semana y abrimos ya la página de baloncesto con el que es hoy nuestro partido de la semana lo contábamos al principio lo pueden ver íntegramente a partir de las 9 y media de la noche de este lunes aquí en la televisión municipal de Ciudad Real la victoria del básquet Cervantes femenino sobre el grupo 76 Alcazar aquí tienen un resumen el básquet Cervantes femenino logró el triunfo en su partido ante el grupo 76 Alcazar el duelo que se esperaba más igualado en esta última jornada de liga en primera división nacional femenina pero que tuvo un claro color amarillo desde el inicio las chicas dirigidas este domingo por Cruz Fernández de forma circunstancial salieron a pista con un parcial de 12-0 a su favor que dejaba muy claras sus intenciones en el encuentro con el viento soplando de cola las ciudad realeñas jugaron con mucha confianza y apenas dieron opción a su rival para marcharse al descanso con un contundente 30-10 el equipo alcazareño mejoró en el tercer cuarto y fruto de ello consiguió anotarse el parcial por un ajustado 16-18 pero no fue suficiente para poner en peligro la victoria del Cervantes que cerró el encuentro con un triunfo 56-33 que le permite escalar posiciones en la tabla clasificatoria en la que se sitúa en quinta posición después de esta jornada tenemos también declaraciones de protagonistas en el caso del entrenador del básquet Cervantes desempeñaba esa función circunstancialmente en el partido de este domingo por la mañana el que también es técnico del equipo masculino Cruz Fernández y que nos hacía este análisis del triunfo del equipo bueno pues yo creo que ha sido un partido bastante serio sobre todo en defensa hemos empezado muy bien los dos primeros cuartos hemos dejado en 10 puntos y eso es que la zona te da una comodidad también a la hora de atacar que las chicas han sabido aprovechar con mucho acierto en la primera parte que eso también ayuda es verdad que el tercer cuarto han anotado más quizá de lo que deberían pero también es normal que durante 40 minutos haya momentos de relajación en defensa hemos sabido sobreponernos creo que no han bajado nunca de 11 o 12 la ventaja y bueno pues un partido muy serio con criterio en ataque y con mucha actitud en defensa sinceramente la verdad no te puedo ser objetivo ahí porque el equipo no lo llevo yo habitualmente pero sí que ha sido un primer cuarto en el que se ha juntado muy buena defensa y ya las hemos tenido en 0 puntos creo que 7 minutos o algo así y se ha juntado también el acierto de fuera entonces comenzar con un 12-0 un 14-0 de parcial es muy favorable y eso te pone de cara todo el partido y la verdad es que la primera parte ha sido si no de las mejores pues si muy buena de esta temporada y del banquillo a la pista también tenemos declaraciones de una de las jugadoras del conjunto amarillo del básquet Cervantes pues muy bien la verdad hemos salido muy intensas desde el principio y hemos marcado el ritmo y los resultados pues han llegado la verdad que ha sido un muy buen trabajo de todo el equipo sí la verdad es que en el descanso nos ha dicho Cruz que era un partido nuevo desde cero y lo hemos hecho bien hemos aguantado y hemos seguido sumando todas y para ir rematando vemos a continuación cómo fueron el resto de resultados en la jornada baloncestística de este fin de semana con el Cervantes masculino con el club baloncesto lineal Ciudad Real y con el club baloncesto oye Ciudad Real el femenino de segunda división el duelo por la cuarta plaza de la clasificación que acogía este sábado el pabellón Puerta de Santa María no cayó del lado ciudad realeño Tobarra se impuso a Joquervet Básquez Cervantes mostrando la mejoría del conjunto visitante en las últimas jornadas Tobarra sabía de la trascendencia del choque ante un rival directo y necesitaba dejarlo fuera de juego lo antes posible para coger distancia en la general la gran primera mitad de los blanquiazules dejaba a los de Cruz Fernández sin mucha capacidad de reacción ante la intensidad en bloque presentada por los tobarreños el jugador de Cervantes Cencerrero se marcó 23 puntos pero no pudo evitar la derrota que aleja de la tercera plaza a los amarillos el resultado final 71-79 en esa pelea también anda la Solana que mantiene la tercera plaza de la clasificación gracias a su triunfo este fin de semana precisamente ante el otro equipo de la capital provincial el lineal Ciudad Real que caía 86-74 por su parte en segunda nacional tampoco hubo fortuna esta jornada el Oye Ciudad Real caía 67-43 en la pista del segundo clasificado en Talavera pues así ha ido la jornada en lo deportivo para nuestros equipos en las diferentes disciplinas vamos a ver si el próximo lunes podemos contarles más alegrías más victorias de los nuestros hoy de momento lo dejamos aquí les recordamos que volvemos el próximo miércoles con más actualidad deportiva aquí en nuestro deporte y por supuesto el viernes con la agenda de citas del próximo fin de semana que estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo esta semana también en tiempo de información general en fin que pasen una buena semana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!